¡Suscríbete al canal! 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 Y cantar de puerto. Me dicen que soy chiquito, torpedo no te das buen popopó, popopopopó. Un fijo de los enanos, con la altura de un bidet, ya que venga perrimanso. Arrelájate, no te digo trigo, por ser tu Rodrigo, pecador de pueblo, chiquito del Porto Inglés. Con la veredérica me siento andemolni, yo no soy tan chico. Me hago malo corto, mi pie para que al suelo me llegue el pico. En coca llegó la herencia de mi tierra, la garra y el sentimiento del canto. La ilusión del que empieza, es la herencia que para ti llega con mi cantar. De puerto. La ilusión del canto. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Cuántas veces de chiquillo Yo soñé con estas tablas corriendo por sus pasillos Soñando y canturreando Paso doble y estribillo Y me temblaba el alma Si sonaba algún tanguillo Guitarra, bombolita Que por cariño se escuchaba Regalando a su compás Guitarra, bombolita El comparsista del puerto Que siempre vino a cantar pero el tiempo ha pasado Ya que el chiquillo creció Hoy he tomado el relevo De aquellos más a la viola Llegó Vengo a intentar arrancar ese aplauso De un pueblo llano que siempre esperó Esas copillas que llegan del puerto Vengo portando la herencia de aquel cantor Vamos niña al barquito Calle esperando estar Vamos al bajocito Que en calle es plan la balda Ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta Nunca ningún gobierno Barrio de la Viña Con Santa María Con puros putales, mentineros y franzaninas Son partes de CAI Dosos de su vida que rebosan de alegría Ay, ay, ay Al llegar febrero Otro mundo es CAI Tanto engaño Tantas mentiras No abusen más A Cardeques enriquecen Ministros que roban cuando pararán Y concejales corruptos Con tanto desprecio hacia la libertad Debemos perseguirnos Para salvaguardar A nuestra democracia O en dictadura nunca más Se han olvidado De mirar para atrás Dicen que quiero a mi puerto Dicen que quiero a mi CAI Con querer De locura Y mi cariño es tan grande Que no puede Tener cura Corre sangre por mis venas Que el hijo del puerto Y yo no reniego De mi hermosa tierra Pero de tantas copillas Que puse de CAI Quise conocerla Quise conocerla Y poco a poco fue Estamos naciendo en mi Y lo que hicimos Lo puedo decir De haberlo dicho a que No me quiso aceptar Hoy tienes que tragar Con mi CAI No, la verdad No, no me puede pesar Si entregué todo mi amor, encontré de mi pueblo el calojo. No, la verdad, no, no me puedo quejar, ni del bien que recibí, ni del mal que me he hecho sufrir, no. Hoy quiero recordar la pasión y el dolor que vivimos tú y yo. No, no me puedo marchar sin el último adiós. No, 30 años se va, de risa y sin sabor, adiós carnaval, vuelvan a ser así. Recuerdo su cantar, esta pasión por ti no puede terminar. Quiero sentir a nuestro carnaval como uno más. Sin discriminación, sin manipulación, ese derecho mi comparsa ya, con tantos años tiene, ganado de verdad. Provincia de Cádiz quemada, unidos por el carnaval. No, no quiero ser un martín, quiero ser uno más. Ser uno más para cantar, ser uno más. El carnaval, que yo no pido más. Pueda nacer así, mejor con su cantar, esta pasión por ti no puede terminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!